Hola de nuevo amigas y amigos Hoy os voy a hablar de un libro de historia y de viajes Quizás dicen que es la historia más apasionante de la humanidad Esta historia es la primera vuelta al mundo La primera vuelta al mundo con la expedición española Comandada por el portugués Fernando de Magallanes Que al final no consigue llegar a completar la vuelta al mundo Esta expedición comenzó el 10 de agosto del año 1519 O sea hace 501 años ahora Sale de Sevilla Cinco barcos con 239 tripulantes Y llegan a Sanlúcar de Barrameda y de ahí parten para buscar una ruta para llegar a la India Llegar a la parte de las Molucas donde estaban las especias que eran las cosas más cotizadas Por la ruta de oriente a occidente Porque la ruta africana no podíamos nosotros por el tratado de Tordesillas Los españoles no podían pasar Nada más que los portugueses Entonces el rey Carlos I que era el que reinaba Pues quiere buscar otra ruta Fernando de Magallanes se lo propone Y se forma esta expedición para darle la vuelta al mundo E intentar una ruta más cercana O más cercana o otra ruta por donde no estorbamos a los portugueses Esta vuelta al mundo acaba el 8 de septiembre de 1522 O sea, tres años más tarde de la salida O sea, tardaron tres años en dar la vuelta al mundo De los 200 y pico tripulantes y de los cinco barcos Nada más que llegaron a Sanlúcar de Barrameda 18 marineros ya sin Magallanes Al mando del navegante español que completó la vuelta al mundo Juan Sebastián Elcano Barcos de los cinco como he dicho Nada más que llegó uno Con un nombre muy bonito El barco se llamaba, la nave se llamaba la nave Victoria Todos los demás fueron destruidos La expedición como ya he dicho Sale de Sanlúcar Arriba en las Islas Canarias Posteriormente pasa a Cabo Verde Las costas de Sierra Leona Cruzan el Atlántico por la parte sur Y llegan a lo que hoy es el río de Janeiro Bordean la costa americana Todo esto tras muchos meses y muchas penurias Y intentan entrar por el río de la Plata Para ver si había ahí una salida hacia el Océano Pacífico Le fue imposible encontrarla Durante todo esto ya empieza a haber hambre entre los tripulantes Todo esto se cuenta en los libros que ahora os comentaré Posteriormente llegan a Tierra de Fuego Y allí les coge el invierno austral Y están allí atracados casi un año Esperando que el tiempo mejore Están meterse por los canales que hay allí por la parte de Tierra de Fuego Descubren una salida al Océano Pacífico Y eso es el conocido Estrecho de Magallanes Posteriormente Pasan por el Océano Pacífico Van bordeando el mundo Ya hay un barco deserto Hay muertos Pasan muchas penurias Y llegan hacia la parte de Filipinas Donde Fernando de Magallanes muere Luchando con una tribu de allí De Filipinas Posteriormente Ya tras la muerte de Magallanes Se queda al mando el navegante Como he dicho español Juan Sebastián Elcano Y a los tres años Pues regresa a España Nada más que 18 o 19 marineros Que son auténticos héroes Porque lo que pasaron Vamos Hoy en día no sería imposible hacerlo Los libros Estos son libros de aventuras De tragedias Donde se pasan enfermedades Donde hay rebeliones Donde hay ejecuciones Donde hay muchas caramuzas Y muchas violencias Contra los nativos de esa zona Y descubriremos Por qué por ejemplo Se llama aquello La parte de esa de Argentina Se llama la Patagonia ¿Por qué? ¿Por qué se llama Tierra de Fuego? ¿De dónde viene el nombre de Filipinas? Y descubriremos las negociaciones Y cómo se portaron con los nativos El libro como he dicho Está lleno de vicisitudes Los libros estos Vamos son dos Están llenos de las vicisitudes Cuando estaban por la parte De Tierra de Fuego Un barco Se quita de en medio Y deserta Y se vuelve a España O sea que no completa No sé Magallán y los demás Se creían que ese barco Se había hundido Allí por los canales Aquellos de Tierra de Fuego Esto cuando llegaron a España Le dijeron al rey Esta expedición Le dijo al rey Que Que todos los demás Habían muerto Entonces pues claro Cuando se presenta a los tres años Juan Sebastián Ercano Ante el rey Fueron juzgados Toda esta gente Por la mentira Que echaron De traidores ¿No? O sea En los dos libros Que quiero hablaros Bueno Que viene hablando de esto Este Fernando de Magallanes Escrito por Como ya he nombrado muchas veces De el gran Estefan Esbay Se centra mucho En Magallanes Propiamente dicho Y Cómo se preparó la expedición Qué materiales llevaban Cómo salieron los barcos Qué barcos eran De dónde era la gente Y todo Y cada una De las aventuras que pasaron Y por otra parte Este libro que es Escrito Está escrito por Antonio Pigafetta Que era un italiano De Vicenza De Italia Este hombre Tenía muchas ganas De aventura Y se embarcó Allí en Sevilla Era de una familia Noble italiana Se embarca en Sevilla Por el ansia De conocer Nuevo al mundo O sea Un aventurero Y fue el cronista De toda la expedición Este cronista Pues te va explicando Día a día Lo que pasó Lo que pasó Y era Vamos El narrador Pues también era geógrafo Este hombre Antonio Pigafetta Gracias a él Conocemos El día a día De la expedición De Magallanes Elcano Pues nada Yo os dejo Con estos dos libros Estamos en una época Que no se puede salir De Casi no se puede salir De las fronteras De los países Y con esto Os propongo Una vuelta al mundo Bastante económica Que por 20 o 30 euros Dais la vuelta al mundo Seguro que no arrepiente Muchas gracias amigos Gracias a todos Gracias Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!